han revisado ustedes los libros, me pregunta Toño si ya advirtieron en qué página se encuentra el manifiesto del Partido Comunista para poder determinar estos libros, notes el chistorete de Toño, ahí está al pendiente el querido Toño Ruiz a ver Manuel, mi querido doctor Sabugal, si quieren seguir hablando de este tema, yo pongo otro sobre la mesa José Ángel Gurría, aquí en Sin Censura con el apoyo de nuestros colegas de la revista Contralínea lanzamos mesas de investigación Contralínea Sin Censura TV y aquí ya hace, yo creo que una semana por lo menos que desnudamos, exhibimos a José Ángel Gurría, no solamente como un vividor, sino como uno de los padres del Fobaproa por cierto, estará el tema del Fobaproa en los libros de texto para que los niños se enteren ¿Cómo van a seguir pagando ellos la deuda y los hijos de ellos y los hijos de los hijos de ellos por culpa de estos desgraciados como José Ángel Gurría? El presidente habla pues de este personaje al que le han encargado la redacción del proyecto de Nación para la oposición 2024-2030 que ya por el simple hecho de la invitación a este personaje quedan exhibidos pero sigo escuchando tus comentarios, tus opiniones en esta segunda vuelta, Manuel Sí, pues va junto con Pegado, ¿no? O sea, ya no sé qué tanto se alcanzó a escuchar de lo que yo comentaba Fueron los últimos segundos nada más Ah, bueno, bueno, entonces fue, bueno, lo importante, ya lo había dicho Entonces, me parece que lo de José Ángel Gurría, pues es pan de lo mismo, ¿no? De hecho, sería una muy buena clase de matemáticas que los alumnos de secundaria aprendieran lo que van a tener que seguir pagando durante quién sabe cuántas décadas para beneficiar a los oligarcas que ahora están vociferando por los libros de texto actualmente, ¿no? Y pues obviamente es una muestra muy evidente de cómo esta oligarquía que detesta las asambleas comunitarias que detesta todo lo que huela a comunidad, comunismo, cualquier cosa que tenga que ver con vínculos sociales porque pues eso hace más difícil poder someterlos y dominarlos para que acaben de esclavos en sus empresas, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso los trae muy, muy enojados con todo el tema de los libros de texto, la escuela y demás Pero ese mismo proyecto, pues lo están elaborando ahora con José Ángel Gurría Un neoliberal a ultranza, fue incluso director de la OCDE Ay, se me fue el nombre de las IFLAS Pero es esta organización de países La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ya me acordé Este, que es un organismo que pretendía incluir o pretende incluir, aglutinar a las principales economías del hemisferio occidental Y pues ahí tenía este personaje una plaza por su papel dentro del gobierno sedillista principalmente Y de, pues todo el régimen neoliberal Y que ahora estén resucitando a personajes tan desgastados, tan poco encantadores, diría yo Tan rebatibles en todos sus argumentos como lo es José Ángel Gurría Para que venga a enmendarles la plana A las élites de los partidos políticos que nomás no hayan por dónde O sea, se volvieron tan flojas estas élites políticas Que ya se habían acostumbrado a ganar elecciones Con dinero que se robaban del erario Que ahorita pues no saben ni por dónde jalar Para construir un proyecto Y es patético, es de risa, de carcajada Que estén resucitando a los antiguos operadores del régimen neoliberal Para que les hagan su proyectito Cuando falta un año para la elección presidencial No tienen pies ni cabeza Mucho de lo que le criticaron a López Obrador Con su tufo clasista y racista Como acostumbran estas élites De cómo hablaba, de cómo se expresaba y demás Pues ahora lo están replicando con su candidata Xochitl Galvez A punta de majaderías A punta de cuentas que no salen por ningún lado Y yo veo que pues este globo de Xochitl Galvez Cada vez va perdiendo más gas Conforme van pasando los días Y están quedando cada vez más explícitos Los acuerdos mafiosos Con los cuales otorgaba permisos inmobiliarios A las grandes desarrolladoras Y al mismo tiempo era su clienta Con las empresas privadas que ostentaba Y los negocios que hacía cuando era funcionaria pública De hecho yo veo ya algo de dudas Entre las élites A ver si les va a dar El personaje de Xochitl Galvez De aquí a un año Pero precisamente pues el desgaste Ha sido muy acelerado en ese sentido Y me parece que pues es parte de la misma campañita Que traen desde siempre Están completamente desarticulados Completamente vapuleados Todavía no se reponen Y todavía no se han enterado De la planadora que les pasó en el 2018 Y que muy probablemente les va a repetir en 2024 Porque están completamente desconectados Y disociados de lo que ocurre en el país Y lo de los libros de texto Con estas vociferaciones Desperaciones De libros comunistas Y de qué tragedia Les enseñan a los niños a hacer asambleas Qué cosa tan más gravísima Pues habla del proyecto político Elitista, clasista, racista Pasista Que ellos defienden Desde estos espacios de privilegio Y que pues están muy preocupados De que siga profundizando la transformación Que debería de ir más a fondo O sea yo creo que Todavía estos grupos siguen intocados Y que no va a haber un cambio a fondo en México Mientras estos grupos No se les dé un manotazo Sobre la mesa Para que dejen de vociferar Todas estas lepras Cuando es evidente Que están lucrando Con el interés público De las concesiones de radio y televisión Para intereses privados Entonces creo que sí Se debe de profundizar Este proyecto transformador De la 4T Y poner en cintura A estos charlatanes A estos oligarcas Que han utilizado A los medios corporativos Como trinchera política Para seguir Pues explotando A la gente Decir que el salario mínimo Va a disparar la inflación Y cosas de este tipo De estas mentiras Que nos han venido repitiendo Durante 30 años Y que pues es evidente Que Era mentira Era una farsa Que hoy No saben cómo Reconstruir esa farsa Porque la realidad Les está pegando Pues un día sí y otro también Periodicazo Así es Doctor Sabugal También voy a escuchar Tus opiniones Si gustas Sobre José Ángel Gurría Sobre el tema De los De los